Vamos a iniciar de una manera especial el programa del día de hoy, Benji Espinosa, abogado del Presidente de la República. Benji, muy buenos días. Hola, ¿cómo el día? ¿Qué va a hacer el Presidente Pedro Castillo ante esta situación, Benji? Estoy llegando a Palacio de Gobierno a conversar con él. Yo creo que es importante en asuntos en donde hay mucha agitación, es importante mantener la calma, porque acá voy a explicar lo que dice la ley. La ley señala que Pacheco o cualquier persona que se acoge a un proceso de colaboración eficaz, no solo tiene que hablar, decir, señalar, levantar el dedo acusador, sindicato, sino que tiene que probar sus dichos, tiene que acreditarlos. Eso se llama proceso de corroboración. No vaya a ser como otros casos en donde hay fraude a los sistemas de justicia y las personas que dicen tener información y pruebas, finalmente terminan generando una burla al sistema de justicia, como ha pasado en el caso Cuyo Blancos. Durante más de tres años el señor Gianfranco Paredes estuvo sometido al proceso de colaboración, por sus dichos se detuvieron a un conjunto de jueces, fiscales, abogados, y luego finalmente el señor Gianfranco Paredes no es colaborador eficaz. Entonces, eso es lo que establece la ley. No importa lo que se diga, no importa lo que se prueba. Pero, Benji, ahí podemos entrar en otra discusión, porque yo tengo una opinión distinta de por qué no se aceptó la colaboración de Gianfranco Paredes. Y fíjate lo que está pasando con los fiscales que tienen a su cargo esa investigación, ya no están, porque no merecían estar ahí. Pero, en fin, eso es otra discusión. Pero el problema, Benji, es la siguiente. Tú dices, no basta con los dichos. Pero discúlpame, entra el señor Samura Abudayev dos veces y sale con la compra de millones de dólares en biodiesel. ¿No? El contrato de Tarata, del puente Tarata, tiene que ser anulado porque es evidente que ha habido un escándalo de corrupción que pone al descubierto, además, un sistema de corrupción en el Ministerio de Transportes y en Provías. Hay denuncias muy graves que la Fiscalía está investigando, no por gusto, no porque lo dijo alguien de la calidad moral de Samir Villaverde, sino porque es información que viene de las propias víctimas, por así decirlo, que se ha estado cobrando por los ascensos. Y se investiga, se ha habido también cobros por los nombramientos en algunos cargos claves del aparato del Estado. Es decir, Benji, no estamos hablando de cualquier cosa. No son algunos dichos de algunas personas, por favor. Nicolás, cuando un hecho está sometido a investigación, lo que no puede hacerse es dar por acreditado el hecho o dar por establecido el hecho. El hecho está por determinarse. De hecho, cuando se abren investigaciones preliminares, incipientes, iniciales, lo único que existe son sospechas iniciales simples. Eso no lo digo yo. Lo dice nuestro más alto tribunal, la Corte Suprema, en un acuerdo plenario muy famoso, que es el 1-2017. Sí, perdón, ¿estás ahí, Benji? Sí, claro. ¿Le escuchaste lo último, Rigolás? Sí, te lo escuché perfectamente, pero estamos hablando de una circunstancia, o sea, no estamos hablando de un ciudadano común al que se le está atribuyendo el haber cometido un delito que tendría que probarse. Estamos hablando del presidente de la República, de personas entre las que están, su sobrino que está prófugo, el secretario general que se acaba de entregar a la justicia y ha pedido protección, el ex ministro de Transporte que está prófugo de la justicia, y toda una serie de personas que están aportando información al Ministerio Público y a la investigación, en los niveles en los que esto se está realizando, donde lo que se está poniendo sobre la mesa son evidencias de que ha habido un sistema de corrupción articulado en varios niveles de gobierno, y que estos estaban directamente relacionados con el entorno más cercano al presidente. O sea, no estamos hablando de una circunstancia cualquiera, estamos hablando de una circunstancia excepcional, donde el presidente además tiene en sus manos los resortes para, por ejemplo, no hacer los esfuerzos necesarios para capturar a personas como Bruno Pacheco, o por obstaculizar la justicia como se acaba de quejar la fiscalía que tiene a cargo la investigación, de que el Ministerio de Interior no ha estado ayudando al proceso de investigación como debería. ¿No te das cuenta, Nicolás, que este grupo especial policial no ha sido desactivado como se pensaba? ¿No te das cuenta que precisamente en la gestión del presidente Pedro Castillo es que se están haciendo esas capturas? Entonces, hay que decir las cosas como son. Y todo parte de un hecho. No podemos dar por establecido, acreditado o probado, un hecho que está sometido a investigación. No es la investigación, es la sentencia definitiva, la que establece que un hecho ocurre, que se acredita, que se establece. Eso es lo que hay que dejar en claro, Nicolás. O sea, porque están investigando, ya vamos a decir, esto ocurrió, ha habido corrupción, esto ha pasado, el presidente está involucrado. Ya, pero la pregunta, ¿qué pasa si el señor Bruno Pacheco, que era un hombre de la más absoluta confianza del presidente de la República, un hombre cercano a él a lo largo de la campaña, y muy cercano a él cuando se instaló en Palacio de Gobierno, ¿qué pasa si Bruno Pacheco dice, como aparentemente ya ha dicho en una primera declaración, que efectivamente ha habido actos de corrupción, y que el presidente conocía de ellos? ¿Qué pasa si esto ocurre? Nicolás, mira, yo no soy amigo en la especulación, pero voy a entrar en esa hipótesis que tejes. ¿Qué pasa si Pacheco dice, el presidente de la República sabía? Es la palabra del señor Pacheco. Correcto, es la palabra, es la expresión, es la sindicación de una persona que primero se reconoce delincuente. Segundo, busca canjear su libertad por información. Las informaciones de los aspirantes a colaboradores eficaces son informaciones de dudosa procedencia, de escasa confiabilidad. ¿Y por qué no necesariamente una persona que ha cometido un delito puede arrepentirse y decidir colaborar con la justicia? Además, eso no necesariamente lo exonera de todo castigo. Es decir, un colaborador, la fiscalía tendrá que evaluar la trascendencia de la información que está dando para ver cuál es el beneficio que propone que se le otorgue. Pero acá estamos discutiendo un asunto bien puntual, Benji. O sea, si alguien sabe lo que Bruno Pacheco sabe, es Pedro Castillo, pues. Entonces, lo que yo te digo y te rogaría que le transmitas este mensaje al presidente de la República de mi parte, es que actúe con la responsabilidad que la situación exige. Es decir, que nos ahorre a los peruanos la pesadilla de un proceso y de que esta inestabilidad política continúe. Es decir, él sabe lo que puede decir Bruno Pacheco. ¿Y qué va a hacer si Bruno Pacheco los indica? Es decir, ¿me está acusando porque lo están presionando o es una maniobra política de los enemigos? ¿Qué es lo que va a decir? Si persona más... Bueno, Nicolás. ...el no ha habido. Vamos a los hechos. Si es que es cierto que al señor lo tienen desde el sábado, ¿qué? ¿Tú crees que yo voy a aceptar que el señor Pacheco habla porque quiere o tiene un libreto? Hay que tener mucho cuidado. O sea, el señor Pacheco estaría desde el sábado con los fiscales de este superequipo. Hoy, martes, recién se va a declarar que está desde el sábado. ¿Me vas a decir que el señor Pacheco está cantando la verdad? Pues está cantando lo que le han escrito. Entonces no hay que descartar ninguna hipótesis. Nicolás, eso tiene que saber con la gente. Si eso va a ser la defensa, venga y vamos por mal camino. O sea, el señor Bruno Pacheco, hasta donde yo entiendo, primero había iniciado un proceso de contacto con la Fiscalía para consultar la posibilidad de convertirse de alguna manera en un colaborador de la justicia. En ese contexto, el señor Bruno Pacheco ha sentido amenazada su seguridad y se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación no solamente para ofrecer una declaración, sino para pedir protección, Benji. Para pedirle al sistema de justicia protección para poder decir lo que él tiene que decir con la garantía de que eso no va a significar algún riesgo para su seguridad o incluso para su vida. Ese es el contexto en el que estamos. Y la Fiscalía de la Nación, entiendo, lo va a explicar esta mañana de manera extensa, en unas horas, en un par de horas, o menos, en una hora y poco. El contexto en el que estamos es en el de una persona que había dicho que el presidente era absolutamente inocente y no estaba involucrado en ningún acto de corrupción. Y ahora, en otras circunstancias, estaría variando su versión. ¿Qué cambió? ¿Qué riesgos a su integridad tiene? ¿Qué pruebas tiene de que lo están amenazando? ¿De que están afectándolo? ¿Que lo están siguiendo? ¿Qué pruebas hay? Entonces, yo hablo siempre con pruebas. Lo demás son especulaciones. Son supuestos. Tú puedes especular de una manera, yo puedo especular de la otra. Pero vamos a los hechos, nos atenemos a los hechos. ¿Tenían miedo de que se saque del grupo especial policial? No se la ha desactivado. Podría haberlo hecho el ministro del Interior, porque es su facultad. Porque todo parte de un vicio de origen. Porque la doctora Barreto manda al ministro del Interior. O sea, una fiscal se entromete en la función policial y dice yo quiero que estos cuatro gobernantes estén. No estoy sugiriendo, estoy diciendo, estoy imponiendo. Deberá estar conformado a este equipo por esta persona. ¿Puede una fiscal decidir qué policías conforman un equipo? De ninguna manera. Eso no se lo permite la ley, Nicolás. Ni aquí, ni en ningún país democrático. La fiscalía investiga. Pero son los policías los que conforman su propia organización. Pero de eso no se habla. No se quiere decir que ha habido ahí un exceso funcional de parte de la doctora Barreto. El problema es que estamos en una situación excepcional donde lamentablemente el sistema de justicia está muy venido a menos y la confianza ciudadana en el mismo también. Y medidas de esta naturaleza. Es decir, lo que queremos los peruanos ven y es la verdad. Y estamos hartos de vivir en esta incertidumbre y en esta perpetua confrontación que hemos padecido estos últimos meses donde los problemas de los peruanos no han sido la agenda. Y una de las razones por las que estamos en esta situación es el comportamiento del presidente y de su entorno no solamente con nombramientos equívocos sino con todos estos escándalos de corrupción de gente de su más cercano entorno. De su más cercano entorno. O sea, no estás hablando de cualquier cosa. ¿No? Porque exactamente lo mismo que el señor Bruno Pacheco dijo el señor Juan Silva acá sentado cuando estuvo. Él no sabía nada, no había pasado nada ilegal y de ahí desapareció. Pasó a la clandestinidad. En vez de enfrentar la acción de la justicia. Entonces, pero la gran interrogante, Benji, es qué va a pasar si lo que entendemos ha ocurrido ya con esta primera declaración el señor Bruno Pacheco de alguna manera se indica al presidente sino como responsable de la red de corrupción por lo menos con tener conocimiento de que éste existía y no haber actuado. Yo creo que debemos ser muy claros, Nicolás. A ver, las palabras de las personas que se acogen al proceso de colaboración eficaz son palabras de escasa credibilidad, de escasa confiabilidad porque para poder valorar el contenido del mensaje tienes que valorar quién lo dice. O sea, el mensaje vale en función del mensajero que es el que la produce y la otorga. Y acá hay que ser muy claro. En efecto, tenemos a un presidente de la república que lo distraen porque le abren una investigación tras otra violando la constitución. Yo sé que tú tienes tu posición pero estoy seguro también que en su momento la justicia me dará la razón que lo que están haciendo con el presidente es violar la constitución. Cuando violan la constitución, cuando se cierran los ojos a la constitución cuando se desconoce la ley más importante que tiene un Estado esto pasa, se genera caos, se genera incertidumbre. Y la verdad, por supuesto, la verdad se da en un proceso pero la verdad no es automática, no es inmediata. La verdad de los periodistas... Sí, pero yo no sé por qué tú descalificas... Yo no sé si tú te acuerdas que la captura de Abimael Guzmán fue una obra maestra de la investigación y de la inteligencia policial y uno de los elementos que tuvo fue la colaboración de terroristas, de gente que era parte del Sendero Luminoso y que confesó y que permitió llegar hasta el líder de esta organización. Es decir, yo no sé por qué descalifican la colaboración eficaz cuando se han demostrado muchísimos casos que han aportado información valiosa que han permitido conocer redes de corrupción que en otras circunstancias, si no hubieran existido estos colaboradores ni nos enterábamos, ni nos enterábamos porque eran pactos entre dos, funcionarios corruptos y empresarios corruptores. Si no hablaba uno de los dos no nos enterábamos jamás y eso suponía reconocer la comisión de delitos. Entonces yo no entiendo por qué descalificas así desde un plumazo el valor de la colaboración eficaz. Pero lo que está en discusión, tú dices, es inconstitucional la investigación sobre el presidente. El presidente ofreció que las cosas iban a ser distintas, que no se iba a repetir la historia de que llegas al gobierno y en los cinco años en que estás en el gobierno repartes puestos como loco, con los puestos de confianza, para que tu gente, los que te apoyaron, los que te financiaron la campaña, los de tu partido, se apoderen de las instituciones públicas y se levanten en peso todo lo que puedan. Esa ha sido la tragedia nacional de las últimas décadas y por eso estamos como estamos. Y el presidente de la República que ofreció que las cosas iban a ser distintas resulta que hace exactamente lo mismo que sus antecesores y en su entorno más cercano. Pero, Benji, es decir, tú dices, no hay nadie que los indique directamente, pero discúlpame, discúlpame, los ascensos se discutían en el Palacio de Gobierno, los nombramientos se discutían en el Palacio de Gobierno, el señor Samira Budayev, beneficiado con la compra de biodiesel de Petro Perú, estuvo dos veces con el presidente y a mí me dijo que no lo conocía, a mí me dijo que no lo conocía, Pedro Castillo me dijo en una entrevista que él no conocía, dos veces estuvo, o sea que me mintió. Tarata, ¿por dónde pasó Tarata, el puente de Tarata, por Palacio de Gobierno? O sea, Benji, son demasiadas evidencias, son demasiadas evidencias, demasiadas señales que te llevan en la misma dirección, o el presidente es una persona con tal nivel de incapacidad que no se da cuenta de lo que está ocurriendo en sus narices o es parte, pero no hay otra, ninguna otra explicación es posible. Nicolás, yo voy a ser absolutamente claro, yo no estoy descalificando la colaboración eficaz para responder tu primer tema, de ninguna manera, lo que te estoy diciendo es que la ley dice que al delincuente no se le cree de automático, que el delincuente no tiene valor por lo que dice, la ley reconoce el valor del escepticismo, se cree no a las palabras sino a las pruebas, ¿correcto? y si las pruebas confirman lo que se dice entonces será en su momento que se avance con la colaboración. Tú me hablabas del sistema de justicia antiterrorista y tú también sabes que se cometieron excesos y se condenaron inocentes y se apresaron a gente que no debía estar presa. Hay que tener cuidado con los excesos de poder porque esta maquinaria del sistema judicial a veces es pesada a veces es ciega o a veces lamentablemente por los operadores está llevando a cometer excesos con sesgos con prejuicios o con agendas que no tienen nada que ver con la justicia no con la verdad real sino con la verdad que quiero imponer entonces hay que ser absolutamente claro Nicolás y acá la constitución protege al presidente protege a cualquier ciudadano a ti y a mí todos somos inocentes todos merecemos ser tratados como inocentes todos somos considerados inocentes mientras no exista una sentencia judicial firme que diga lo contrario nadie puede atreverse a mirar como culpable al presidente si no hay una sentencia firme en su contra y eso no cambia porque sea el primer mandatario de la nación o porque estemos en el terreno político eso no cambia los derechos son derechos en el terreno judicial o en el terreno político o sea lo que tú estás diciendo es cierto o sea nadie puede es decir es el sistema de justicia y un sistema de justicia además seriamente dañado en las últimas décadas en el Perú el que tiene que decirnos si el presidente es culpable o inocente entonces ¿por qué se oponen el presidente y su abogado a que la fiscal de la nación haga aquello que la constitución le permite que es investigar no lo va a poder acusar porque eso es lo que dice la constitución pero si está habilitada constitucionalmente para investigar o por qué se oponen o sea qué cosa es lo que ustedes nos están pidiendo Benji el presidente y tú que ante todas estas sospechas o sea vas a disculpar porque va a ser bien grosero ¿ya? nos hagamos los cojudos hasta el 2026 vamos a hacer como si esto no estuviera pasando como si no hubiera denuncias sobre nombramientos ascensos contrataciones adquisiciones del más cercano en torno al presidente y vamos a hacer como si no ocurriera o sea miramos para el techo hasta el 2026 es que no nos pueden pedir eso pues Benji o sea por respeto a la gente no hay derecho a que nos pidan eso lo que no hay derecho es a que se veje la constitución y se la traspase sin rubor como si nada pasara ese es el problema cuando se viola la constitución y se abren investigaciones que nunca debieron haber sido abiertas ¿sabes por qué? porque alimentan estas narrativas en donde un periodista como tú con mucho respeto también te lo digo así como estás utilizando esa expresión también te lo digo ustedes no son los dueños de la verdad ustedes no pueden decir entonces porque ustedes creen que el presidente es culpable entonces la gente tiene que creer lo mismo de ninguna manera es el poder judicial el que lo determina y el sistema constitucional ha establecido reglas y lineamientos ¿por qué crees que la constitución dice que el presidente solo sale con permiso del congreso porque si el presidente fuera investigado tendría que pedirle permiso al poder judicial si tiene impedimento de salida ¿tú puedes hacer coherente estas dos premisas? tú puedes sostener si esa es la realidad a la que estamos enfrentando permíteme cerrar la idea sí perdón tú puedes admitir que la constitución con la mano derecha te diga que el presidente solo sale con permiso del legislativo y por otro lado permita que el presidente sea investigado y entonces tenga que salir con permiso del poder judicial esa clase de contradicciones podría encerrar una constitución de ninguna manera todo parte de una violación a la constitución todo parte de una infracción alevosa deliberada intencional con objetivos políticos para atacar al presidente y en eso soy claro y siempre lo voy a hacer a un presidente de la república sea Pedro, Juan Alejandro Ollanta quien se llame no importa es la institución la que se protege y hoy la institución está siendo hollada vejada maltratada pero vejada si la institución no se respeta a sí misma o sea lo que tienes en el Perú lamentablemente es que te ha ocurrido que presidentes en ejercicio han huido como Alberto Fujimori y expresidentes de la república apenas se han enterado por filtración del sistema de justicia como en el caso de Alejandro Toledo que se iba a solicitar su captura se mandó a mudar a los Estados Unidos para evadir la acción de la justicia o sea lamentablemente lamentablemente la emblemática figura de la presidencia que debería ser intocable etcétera quienes la han irrespetado han sido quienes han ejercido ese cargo lamentablemente no es culpa de los ciudadanos pero yo insisto en esto que cosa es lo que ustedes nos están pidiendo que todas las sospechas y evidencias que hay Samira Budayef hace negocios para comisiones ilegales para conseguir y lo hace en palacio de gobierno tenía que ver el presidente no espérate hasta el 2026 puente Tarata se pagó comisiones ilegales al punto que tuvieron que anular la obra y donde se discutió eso en palacio de gobierno sabía el presidente no vamos a esperarte el 2026 se pagó o se cobró como siempre se ha hecho en el Perú por los ascensos militares y policiales y eso ocurrió en palacio sabía el presidente no espérate el 2026 me hacen la pregunta no pues Benji no nos pueden pedir eso no nos pueden pedir eso no tienen entonces lo que lo que hay que pedir Nicolás es que se viole la constitución o sea la constitución ahora se va a interpretar a gusto de la prensa y al gusto de la oposición pero es que no es a gusto de la prensa pero ustedes no tienen tanto poder como para cambiar la voluntad del constituyente ¿está bien? ustedes no tienen tanto poder tienen el poder de informar pero no pueden deformar la constitución informar no es deformar y no se lo podemos permitir pero tú estás haciendo una interpretación pero Benji pero Benji tú dices que la constitución dice que no se le puede investigar no dice eso no lo dice no tiene por qué decirlo no tiene por qué decirlo porque la investigación tiene el propósito de acusación ¿tú crees que las investigaciones se hacen sin un fin? las investigaciones desembojan pero lo que quiero que lo que quiero que quede claro ¿cómo es eso de que investiga y no te pueda acusar? ¿qué cosa es eso? es una investigación a medias o se investiga por completo o no se investiga es una constitución que está mal Benji una constitución que está mal que tiene que ser corregida porque en ese punto como entre otros está mal pero lo que no nos pueden pedir te insisto Benji lo que no nos pueden pedir es que todas estas interrogantes que legítimamente está planteando la fiscal de la nación con respecto a la conducta del presidente en el ejercicio de su mandato y su posible vinculación con actos de corrupción no nos pueden pedir que esperemos hasta el año 2026 para afrontarlo no nos pueden pedir eso a los ciudadanos y acá no te estoy hablando como periodista te estoy hablando como ciudadano porque eso a mí me resulta como ciudadano absolutamente irritante e inaceptable y ojalá se hubiera hecho esto con los gobiernos anteriores no estaríamos como estamos te lo aseguro Nicolás y yo te agradezco que hayas reconocido que la constitución está mal y tiene que reformarse porque si tú partes de esa premisa entonces reconocerás que como está la constitución no se puede investigar no no se puede acusar no podemos pasar dos días discutiendo esto Benji con ese juego de palabras se está jugando con la constitución eso es lo que pasa Nicolás pero tienes mi posición y respeto la tuya y me parece que son inconciliables nuestras posiciones eso es claro cuando se va a pronunciar el presidente sobre esto me imagino que va a esperar que hable la fiscal de la nación y luego porque el presidente tiene que decir algo luego de que hable la fiscal de la nación déjame reunirme con el presidente para poder darte esa información te agradezco mucho Benji por esta entrevista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video